hola compañeros y compañeras bienvenidos de nuevo al canal bueno hoy como siempre voy a hacer una tirada sorpresa para entreteneros y espero que os guste bueno pues nada ahora enseño a lo que voy a disparar bueno fijaros aquí tenemos cinco cartuchos y llevan dentro pues una sorpresa y aquí tenemos otra sorpresa una manzana también le voy a disparar pero dentro de la manzana hay otra sorpresa entonces ya veremos cómo queda todo pues nada nos vamos para allá y hacer la prueba bueno primero voy a hacer la prueba de los cartuchos luego ya le tiraremos a la manzana ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 El video no ha salido como yo quería. lo de los cartuchos ha ido bien pero lo de la manzana no ha ido bien y os voy a decir por qué la sorpresa que tenía dentro la manzana era un petardo que cuando le disparara explotaría pero qué pasa como la manzana está húmeda por dentro lo he puesto apretado dentro y se ha mojado y entonces no ha explotado así es que otro día lo haremos de otra manera con un aislante para el petardo para que no lo moje y así que explote la manzana y luego lo veremos a cámara lenta pero eso será en otro vídeo porque claro ya no puede ser bueno espero que os haya gustado y perdonar por lo que ha pasado de la manzana y no olvidéis de darle like y suscribiros al canal si queréis seguirme bueno un abrazo y hasta pronto a todos